Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Qué ambiente, ¿no? Esta casa goza de la bendición de tener un ambiente tan especial y tan hermoso. Gracias, Apóstol, por permitirme venir aquí a la casa y poder estar con ustedes. Mi nombre es Amilcar Craudin, nicaragüense, y tengo 15 años de venir por aquí. Así es que soy un hijo de esta casa a la distancia y soy parte de lo que Dios ha estado haciendo a través de aquí. Y también he tenido el privilegio de poder caminar en algunos lugares con el Apóstol. Conozco a algunos y a otros no. Pero bueno, yo estoy más que contento de estar aquí. De verdad. Vamos, levante su mano. Porque yo ando buscando a algunos campeones. Yo creo que hay algunos aquí que si entienden lo que Dios quiere hacer en estos días, pueden salir más que bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Bueno, sabe algo, la Biblia habla de adoradores. Y usted puede ver una expresión muy grande en David. Y este hombre terminó con plata. Así es que una de las recompensas que Dios trae casi siempre a un adorador son finanzas. Y si a usted no le está trayendo finanzas, su adoración, tiene que revisar porque hay algo que está pasando. Ahora, ¿a cuántos le gusta el dinero? Si no hay que preparar al equipo de liberación para que liberemos a algunos endemoniados hoy. ¿A cuántos le gusta el dinero? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no quieren que nos hablen de dinero, no queremos hablar de dinero. Y usted pasa trabajando 48 horas a la semana para producir dinero. Más vale que aprendas a manejar los recursos, porque si no siempre los recursos te van a manejar a ti. Y van a determinar dónde vas a ir, qué vas a hacer. Así es que, gracias de verdad, apóstol Ronnie. Tenía días de no verlo. Y ahora estoy por aquí, ver a Doña Lía. Ahí le traje un café, Doña Lía. Y qué bueno. De verdad, y saludamos a los que nos ven a la distancia, porque este es un tiempo hermoso. Yo me voy a celebrar, ¿qué le parece? Me voy a poner la mano, aquí voy a decir buen trabajo. Por una razón, pueden invitar a otros, pueden traer a mejores. Hay gente más importante, pero me trajeron a mí. Entonces, yo me debo de felicitar. Yo me debo de celebrar, por una razón. Si tú no celebras tus pequeños o tus grandes éxitos, el diablo va a poner un mal sabor en tu boca. Y te va a llevar al fracaso. Hay gente que pagó la primera cuota del auto y salen del banco y dicen, apenas es la primera. En vez de decir, ya pagué la primera. Y las otras son parte del asunto. No estoy celebrando de que te metas a deudas. Pero lo que te estoy diciendo es que todo depende de la forma en cómo tú manejes cada situación en tu vida. Porque el diablo va a querer poner mal sabor en tu boca y Dios quiere bendecirte. Ahora, aquí se ha estado hablando de un año, ¿verdad? ¿Cuál es el año? El año de la doble porción. El otro es el año del jubileo. ¿Sí o no? La gran pregunta es, ese es el año. Entonces, prácticamente, cuando Dios nos está hablando de eso, ese es el marco legal en donde Dios va a mover su unción, su gracia, su favor sobre las naciones de la tierra. ¿Cuánto me están entendiendo? Diríamos, ese es el sistema operativo. Ese es el Windows 10 en donde Dios abre el espacio. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿y para ti cómo se llama tu año? Porque tú tienes que tener un enfoque determinado. Una cosa es lo que Dios dijo, pero Él abrió un espacio, Él puso el sistema operativo, pero ahora tú tienes que determinar cuál es el programa con el cual tú vas a caminar este año. Hay gente que le gusta el Word, hay otros que trabajarán con Excel, hay otros que trabajarán con Notas, los que son de diseño trabajarán con otras áreas, pero cada uno trabajará con lo que tiene. ¿Cómo se llama tu año? Es el año de la doble porción. ¿Sobre qué va a depositar una doble porción? Tú tienes que ser específico delante de Dios. Dios dice, trae, trae tus planes delante de mí y yo los haré prosperar. Tiene que haber algo específico en ti. Ejemplo, si tú eres un empresario, un comerciante, pues lo más seguro es que tú tienes que tener 40, 50, 100 clientes. ¿Cuánto me están entendiendo? Sabes algo, la unción viene y te unge y te capacita, pero tú vas a tener que salir afuera y ser efectivo afuera, porque afuera es que está la plata. ¿Cuánto me están entendiendo? El dinero no crece en los árboles, el dinero no crece en el banco, el dinero crece en el bolsillo de la gente, y más vale que aprendas a relacionarte con ellos o el dinero nunca vendrá a ti. No sé si me estás entendiendo, pero hay gente que dice, yo no me meto con nadie, me siento a aquel lado, y hasta ya hablo con un diácono para sentarme ahí. Entre más gente salude, entre más gente pueda acercarse a ellos. ¿Sabe algo? Cuando yo vengo a las conferencias, yo ando por aquí, por allá, ando por todos lados, porque yo no sé, yo no sé con quién es el asunto. Debo saludarlo, debo acercarme, porque en las relaciones está todo. El Señor Jesucristo se relacionó con todo. Él venía donde uno, donde otro, porque en las relaciones puede estar el éxito de lo tuyo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, si tienes 100 clientes, ¿no crees tú que sería bueno decir, señores, entonces este será el año de los 200 clientes? Hace poco hablaba con alguien, y esta persona me dijo, el plan que yo tengo para este año es producir un millón de dólares. Meta incorrecta. El hombre es un hombre de dinero. Pero le digo, tú metes incorrecta porque tú estás caminando por dinero y no por servicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a vender X producto, como que son 2.000 productos. Y entonces le digo, ¿por qué no hace el año de tus 2.000 productos en donde con ellos vas a volver felices a 2.000 familias y el producto de tu servicio te permitirá ganarte un millón de dólares? Pero cuando tú te enfocas en el dinero, pierdes la perspectiva del servicio y al enfocarte en el dinero, baja la calidad de tu servicio y al bajar la calidad de tu servicio, tú te enfocas en el incorrecto y la gente se retira de ti. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora él dijo que venía a servir. ¿O no? Ese es el negocio de él, él vino a servir. Usted también, pero hay algunos que no serviremos en la iglesia. Serviremos en un mundo comercial, en un mundo empresarial. Entonces usted tiene que entenderlo, que en esa relación y cuando usted hace bien las cosas y trae algún beneficio a la gente, la recompensa que Dios ha determinado para usted son recursos. Pero cuando tú pones tu enfoque en los recursos, los recursos no vienen porque te olvidaste del servicio. ¿Cuánto lo están entendiendo? Lo veo bien serio a ustedes. Ustedes no son así. Hay algunos de los que están aquí que si no toman nota se van a arrepentir. No lo estoy amenazando. Pero ¿sabes algo? El seguir instrucciones es tu bendición. En esta iglesia nos enseña, levante la mano, levante la mano. Y otra vez levante la mano. Usted levante la mano. Así es el asunto. Usted no va a entender el Evangelio. Pero tu obediencia determina tu bendición. Dicen que levante la mano, levanto la mano. Algo pasa cuando levanto la mano. Eso es todo. Entonces tenemos que aprender que cuando venimos aquí, porque hay cosas que se van a desatar en la iglesia, que no se van a desatar en ningún lado. Y algunos estamos siendo equipados. Otros estamos siendo entrenados por las empresas de marketing afuera. Estamos siendo equipados por la televisión. Estamos siendo equipados por los celulares. La mayoría de nosotros estamos recibiendo de 5.000 a 6.000 imágenes en nuestra vida que nos están diciendo, compre, compórtese, haga, diga. Y entonces, aunque pasamos una hora, dos horas adorando y sumergidos en una burbuja, usted tiene que entender que el mundo lo que quiere es sacarte la plata e introducir en ti un modelo diferente para que tú consumas lo que ellos tienen. ¿Sabes algo? El desarrollo de tus habilidades te va a llevar a promoción. El mundo paga por habilidades, no por unción. ¿Cuántos lo entienden? A Messi le pagan porque juega bien, ¿sí o no? Eso es lo que entiende el mundo. Yo los veo serios a ustedes, pero yo les voy a mostrar que antes de ver que el Espíritu de Dios estaba sobre José, primero vieron que era bueno en lo que estaba diseñando. Antes de ver la unción en tu vida, antes de ver la presencia de Dios en tu vida, van a ver primero la excelencia y la habilidad sobre ti. ¿Cuántos lo están entendiendo? Había un hombre llamado David y estaba el rey endemoniado y dijo habrá alguien que me pueda ayudar con estos demonios y dijeron hay un hombre. ¿Cómo fue que dijeron? Hay un hombre. ¿Qué es lo que hace bien? Toca el arpa. ¿Y después qué fue lo que dijeron? Primero toca el arpa. Lo segundo, a ver que me ayuda. Primero toca el arpa bien. Lo segundo, dice que tenía habilidades y hasta después fue que dijo que tenía presencia de Dios y es un hijo de Dios. Se lo voy a enseñar más adelante pero para que usted vea que lo de Dios fue visto hasta después. Primero fue su servicio y su diligencia en el trabajo. Y este hombre hizo una combinación tan rara adorador y guerrero. ¿Qué tiene que ver ser entrenado a manejar un arpa? ¿Y qué tiene que ver con el entrenamiento matando osos y matando leones? Es inentendible. Si usted ha sido entrenado por Dios para estas cosas usted no va a entender las habilidades que tiene en una mano y en la otra pero adelante va a encontrar el propósito de Dios y que cuando combine aquello y usted vea la gran oportunidad Dios va a abrir una ventana de oportunidades a favor de tu vida que te vas a sorprender más vale que aprendas a seguir instrucciones. La falta de entrenamiento la falta de consejo la falta de un mentor te puede meter a muchos problemas. Tienes que entenderlo que la viuda cuando tenía problemas ¿se acuerdan de la viuda? Que murió el marido y fue donde el profeta vamos tenga paz no voy a hablar de ofrenda que fue lo que llegó a decirle mi marido tu siervo el hombre de Dios se murió y tenía algunos malos hábitos y se endeudó y ahora por la deuda me quieren quitar a mis hijos y para un judío que le quitaran sus hijos era que le estaban quitando su mayor posesión tienes que entender que hay algo que nosotros vamos a tener que cambiar en este tiempo y esta mujer fue donde él fue donde el profeta el profeta lo queda viendo y le dice ¿y qué quieres que haga por ti? siempre vendrá esa pregunta a ti si Dios viniera a tu vida hoy y te dice ¿qué quieres que haga por ti? ya tienes tu pliego de peticiones si hoy aparece sobre mi vida y en Nicaragua aparece sobre la vida de mi esposa y pregunta a ambos Dios ¿qué quieres que haga por ti? yo tengo mi respuesta mi esposa tiene la de ella nos hemos puesto de acuerdo porque Dios bendecirá a alguien que esté en el acuerdo no sé si lo entiende y le dice ¿qué tienes? porque yo veo que estás desenfocada estás enfocada en el problema y no estás enfocada en lo que tienes y la mujer se queda viendo y le dice en mi casa lo único que tengo es un poco de aceite entonces regresa a tu casa y pon una fábrica de deuda se sale trabajando no deje de ir al profeta pero vaya a trabajar también y la mujer estaba que ya había ido a varias iglesias ya había ido a pactar a enlace y nada le funcionaba y por fin se fue donde el que tenía que haber ido va donde el profeta y le dice tú me tienes que solucionar este asunto ese hombre trabajó contigo era un hombre de Dios y yo vengo a ti porque tú eres una autoridad y el hombre le dice regresa a casa enfócate mete a tus hijos a casa y como te has relacionado bien en el vecindario ojo como ha ido a relacionarte al vecindario ve y presta vasija suficiente ¿cuánta gente en tu vecindario prestaría una vasija a tu vida? ¿cómo han sido tus relaciones? impíos, desgraciados que nunca van a la iglesia míralo pecador, hijo del diablo vas otra vez al partido de fútbol y yo para la iglesia y condena a la gente todo lo que tú rechazas lo alejas de tu vida y esta mujer se fue recogió envases y llenó su casa de aceite puso una fábrica hermano en avivamiento y llenó su fábrica de aceite ¿cuánto me están entendiendo? el problema es que mucho después de que llenamos la fábrica de aceite nos vamos para otro lado y el hombre dijo la doña dijo yo fui donde el profeta en tiempos de escasez y de problemas ahora voy a regresar donde el profeta en tiempos de abundancia profeta tengo la bodega llena y ahora ¿qué hago? y aquí ¿qué venía a hacer? le dice ve crea canales de distribución vende paga tu deuda y sé feliz no habló de diezmo ni de ofrenda por una razón eso ya tiene que estar en el corazón del pueblo si todavía tenemos que estar hablando de eso es inmadurez ¿cuánto me están entendiendo? se fue y le dijo ahora ve vende paga y sé feliz ¿cuántos entienden cómo se sale de deuda? pero ¿sabes qué pasa? que la mayoría de nosotros fuimos donde un profeta nos dieron la instrucción ve y trabaja pon una fábrica voy a consultar el de aquella esquina y vieron del otro la mujer dijo no hay cómo perder el tiempo este es un tiempo y esta es la voz que yo he determinado que voy a escuchar a mi vida no puedo atrasarme y tengo que entender lo que es de esa forma a lo mejor algunos no me conocen soy Amilcar Craudi tengo 56 años o 55 pero a los 16 años yo decidí ser un empresario mi madre era maestra de escuela mi papá zapatero y yo me fui a la universidad a los 15 años a Managua lo primero que hice fue buscar mi tarjeta de presentación porque yo dije ya llegué a la universidad solo faltan 5 años para ser ingeniero me hice mi tarjeta cuando ya estaba en tercer año de ingeniería ya tenía mi empresa cuando llegué a los 22 años me faltaban nada más 4 meses para salir y dije ¿para qué necesito un título? si necesito un ingeniero lo contrato tenía dinero a los 23 años había quebrado por un millón de dólares ya a los 30 años me volví a recuperar y perdí millón y medio de dólares a los 37 años me volví a meter a los negocios y cuando estaba en ello alguien me dijo ponete un motel ese negocio es todos los días mañana tarde y noche el día de los enamorados se funde eso y me llevo un estudio de este grueso ¿cuántos saben aquí que cuando tú estás teniendo algún nivel de éxito aparecerán las distracciones a tu vida ¿cuántos saben que cuando están teniendo algún nivel de éxito aparecerán algunas oportunidades que son de Dios pero algunas oportunidades que son una trampa solo para cautivar tu ego y tu orgullo y creer que tú ya estás apto para hacer lo que vas a hacer ¿sabes algo? si tú no sabes algunas leyes con el dinero el dinero te va a complicar la vida a los 37 años puse el motel mi suegra que llegó a tercer grado del colegio nada más me quedó viendo y me dijo yerno tenga cuidado se va a salar y le dije yo el de la cervecería y el de los cigarros no se ha salado me voy a salar yo me fui al motel y me sentaba en la entrada y le decía a mi esposa a mi esposa cada auto que entra es una caja de leche para nuestros hijos ¿cuántos saben que uno es un bruto sin Dios? hermano y para no cansarle la historia de nuevo como metí 600 mil dólares en ello vino de nuevo la quiebra sobre mi vida me metí a problemas y ahí sí 13 juicios porque la fábrica de hierro que yo tenía la había hipotecado con tres bancos diferentes ¿cuántos son abogados aquí? ahora pregúnteme cómo puedo hipotecar tres veces con tres bancos era amigo del registrador de la propiedad y cada vez que lo registraba con un banco borrábamos el registro y nos íbamos al otro banco ese era este pájaro yo tenía amigos dueños de bancos que me prestaban dinero el lunes hacía negocios en la semana y el viernes antes de que llegaran a arquearle la caja fuera la bóveda del banco yo le llevaba de regreso el dinero yo sé lo que es ser un atrevido con las finanzas no crea que Dios nos salva por buenos hermanos Dios nos salva para que no hagamos tanto mal allá afuera a algunos ¿verdad? otros que nacieron en la iglesia porque yo les voy a decir algo a los 36 años yo nunca había leído el libro negro yo bendigo a Dios por la juventud que está aquí pero yo era un salvaje 36 años 37 13 juicios y un tipo logró echarme preso porque dos me andaban buscando como matarme la gente me dijo me pagas o te mato quedé debiendo dos millones de dólares perdí mis fábricas 10 manzanas de tierra en Nicaragua entre ellos mi casa todas mis propiedades y cuando yo busqué a mi familia todo el mundo me dijo ni me llamé es que te andas buscando con delitos económicos ah bueno y cuando mi suegra me dijo lo del motel la corrí de mi casa y le dijo aquí nunca vuelva y cuando aquello se puso recio mi suegra dijo aquí tengo un cuartito yerno sabes algo de lo que tú no quieres tomar y te has jactado Dios te va a dar un par de tacitas yo detestaba a los evangélicos yo decía cualquier grosería de ellos pastores tal por cuáles míralos aquí y cuando alguien me logra echar preso yo estoy preso ahí en un rincón y un tipo sacó un nuevo testamento de esos chiquititos y lo comienzo a leer evangélicos desgraciados aquí están metidos también bola de hipócrita cuánto han hablado mal de los evangélicos solo yo que ingrato que son ustedes y comienzo yo a hablar mal del hombre y el hombre dice si tú te vuelves a reír así como estaban riéndose ustedes quien te bota los dientes soy yo y el que tengo a la par me pega un par de codazos y me dice cállate que te va a dar en la boca y te lo bota más bien quédate serio y me quedé serio sabes qué me dice tú no perteneces a nuestra raza tú eres alguien demasiado débil en tu cuerpo tú no sobrevivirías ni cinco años en la cárcel más vale que te arrepientas si tú haces un trato con Dios me dice en tres días está afuera yo lo quedé viendo al tipo este tipo está loco y como buen empresario cuánto entienden el que sabe de negocio cuántos entienden al joven rico quedó viendo al maestro y le dice hey aquí iglesia va vos le dice porque yo desde chiquito he andado en las iglesias y tú manifiestas algo que yo no manifiesto dime quién es tu proveedor a dónde es que tú adoras qué es lo que tú comes quién es tu maestro señor eso fue lo que le digo el joven rico o no yo he cumplido toda la ley y no manifiesto lo que tú haces y él lo queda viendo y le dice ya cumpliste la ley ok ahora ve y vende lo mandó a vender también ve y vende porque tenés parqueada la fábrica tenés detenida la fábrica ve y vende y cuando comiences a vender ayuda a los pobres y ahora sí cuando estés en este negocio de producir y ayudar a los pobres ven y sígueme si tú no regresas al trabajo tú no calzas para seguirme y el tipo dijo esto de trabajar no me gusta a mí yo quedé viendo nada más y dije yo ya para mis adentro y alguien que estaba a la par mía dijo y qué vas a hacer nada y qué voy a hacer le digo pero se queda la cabeza de uno dando vuelta verdad y si fuera digo yo y yo me fui a un rincón y le dije si es cierto que existes hagamos algo yo te entrego el licor y las mujeres que es lo que más me gusta y sacame hermano hay gente que no va a entender con un evangelista hay gente que no va a entender a empujones de la esposa hay gente que va a entender con alguien que le dice te voy a botar los dientes y no entiende lo que tienes que entender deje de estar entrometiéndose donde no debe deje que Dios trate con ese sinvergüenza porque Dios va a tratar con él a la buena o a la mala y yo le dije eso en un rinconcito al día siguiente iba para afuera llego mi orden para salir asustado el problema es que no me salvaron en una campaña no hubo evangelista no hubo disipulado no había nada me salvé y estoy afuera y ahora que hago para donde cojo que sigue no sigue nada hay que celebrarla me compre una botella de ron para adentro allá donde mi suegra escondido otra vez y volver a tomar y cuando estoy bien tomado comienzo a llorar mi esposa me pregunta ¿por qué lloras? porque yo hice un pacto con Dios y le fallé ese fue el último día que tomé de ese día hasta hoy han pasado 18 años el problema es que yo salí de ahí y al salir de ahí no había para donde coger me puse a oír en la radio había fraternidad de hombres de negocio una reunión que se van a reunir y entonces yo llego a una reunión y a usted ¿quién me invitó? nadie ah pues a vos te invitó el Espíritu Santo otro loco más digo yo ¿cuál Espíritu Santo? y comienzan a cantar ahí bienvenido Espíritu Santo y yo comienzo se comienzan una lágrima y ¿qué será? y te voy a decir que yo soy medio raro y yo quitándome aquello ¿qué será esto? hago oración y no entiendo nada la cosa sigue igual pero como me quieren matar me vengo a Costa Rica y al venirme a Costa Rica aparece la famosa tía y me dice yo te voy a presentar a alguien que te va a ayudar esté interesado por vos y quiere sacarte de problemas me vine a Costa Rica me regaló una Biblia y ¿por dónde comienzo? tía le digo usted comience por donde pueda por San Juan es bonito también los evangelios es bonito y al día siguiente yo dije ah no yo con esto me regreso para Nicaragua y ahí ven el bus leyendo lo primero que leí fue de Diemos y digo que chiste este seguir al Señor ¿dónde está el negocio? debo dos millones de dólares ahora para poder pagar mis deudas tendría que conseguir dos millones doscientos mil porque parece que hay que diezmar digo yo o sea que en vez de deber menos debo más ah que bonito es reírse hermano oígame pero que bonito es reírse pero usted no tiene dos millones doscientos mil dólares en la espalda y quince juicios abiertos y cuando abren todos los juicios y viene el juicio en el momento que van a terminar llama el juez a un concurso de acreedores y se confunden las mentes de todos y no llega nadie y el juez enojado como no llegó nadie agarra su mazo y dice por cuanto no vino ninguno se declara desierta esta quiebra y ellos que vean que es lo que hacen y como ya no tenían asidero legal yo comencé de nuevo con una constructora a trabajar en las montañas porque había pasado el mich y comienzo a traerle tengo cuarenta mil dólares de pago aunque te debo doscientos mil quiere esto o nada pasate firmo aquí y comencé a negociar con ellos y en dos años yo pagué mi deuda dos años más trabajé en la constructora pero el problema está que yo no conocía al apóstol Ronnie y a mi me hablaron del yugo desigual del trabajo con los impillos del esto que el otro que había que servirle a tiempo completo a cuanto le han hablado esa locura hermano cuando tú estás fuera estás sirviéndole a tiempo completo también acaso no dice el libro de Colosense todo lo que hagas hazlo como para el Señor de corazón y Él te recompensará sabe algo un jefe te va a pagar pero Dios te va a recompensar pero tendrás que hacerlo de corazón tienes que entender que tu jefe no es ese que estás viendo que tú conoces al jefe de ese jefe y cuando vayas a hablar de aumento habla con el jefe deja de estar hablando con el administrador sabes hay algunos aquí que no han podido encontrar el aumento a su salario porque han estado hablando con la persona equivocada habla con el dueño deja de estar hablando con ese que administra nada más y si en determinado momento lo ves que se te está negando mucho decirle Señor es tiempo de mi traslado este tipo no entiende poneme en otro lugar él no sabe que yo soy la herramienta tuya en este lugar el que preserva este lugar al final pagué para no cansar la historia y de repente mi diezmo mi primer diezmo se lo llevo a un sacerdote católico cuatro mil dólares pues si no se sabe ¿quién me enseña? cuando oigo la canción de Marco Witt no hay quien le predique yo sé lo que es eso a mí solo si usted se ríe yo quisiera verlo en mis zapatos un día y entonces le llevo al sacerdote cuatro mil dólares en un sobre él abre el sobre y me queda viendo y me dice ¿y esto qué es? un diezmo los católicos nos recibimos diezmo devuélvamelo hay un pastor aquí en la esquina ¿cómo se te ocurre? me dice si estos tipos solo monedas me han dado de por vida me dice agarra el diezmo y ya estamos en la casa con Carol el cura no quiere hablar conmigo porque yo hablo en lengua el cura no entiende que yo entiendo de sueño el cura no entiende que me gusta la profecía no me dice vos estás raro eso a mí no me gusta te estás poniendo raro la verdad es que te voy a aceptar estas cosas pero tú estás medio endemoniado llego donde un pastor evangélico tu mujer tiene que vestirse de tal forma y los dos tienen que bautizarse y es cuál es la cosa de este porque me va a decir cómo se va a vestir mi mujer o sea a este no le interesa a mi persona lo que interesa es meterme al agua este está loco total y me dice tenés que dejar el catolicismo porque vos sos medio católico total en eso estamos viendo televisión y aparece un hombre de barba y que está hablando y Ana Méndez había venido una vez aquí y había andado en camiseta blanca y estaba ven si quieres aprender de profecía tú que estás confundido tendrás que venir a tal cosa y me dice mi esposa mira ese hombre te está hablando eso viene de Dios apunta ahí cuando vengo aquí hace 15 años se habían reventado unos transformadores para esos días y de donde vienen me dice José de que denominación que es eso carta de tu pastor menos entonces me dice no tengo casa para vos porque quien responde por vos y vamos a buscar donde dormir veníamos como 4 aquí al rato me dice ya te tengo las casas ahora ya no quiero ya me fui de mi tía y el hombre enojado y este me quedaba viendo te conseguí las casas y vos te fuiste nos quedamos aquí recibimos y nos paramos ahí después al final y le dimos apóstol puede orar por Nicaragua y por nosotros y le dije si puede denme una cita para más adelante venimos dos o tres meses después y le pedí cobertura o sea que yo no anduve ni de anciano ni de adaco ni de ninguna iglesia sino que de una vez Dios me metió a esto pero ya dos meses antes había llegado a mi a Nicaragua a Soho y me había derramado una botella de aceite en la cabeza y había dicho que era apóstol y solo esto faltaba que este negro loco venga y diga que soy apóstol ¿qué es esto? digo yo la gente se ríe pero yo lloraba en mi casa y después ha tocado estar aquí venir por años a los seminarios y cuando vine esa vez oír a Ana Méndez a Raúl Ávila al otro un balistrelico en su pendulando y la otra la cabeza me daba vuelta Ana Méndez que no habíamos nacido de nuevo que si habíamos nacido ¿qué es todo esto? digo yo pero yo seguí comiendo seguí, seguí y comencé a acercarme al apóstol hasta que hace como un año dos años Pablo me dijo bueno y a vos ¿y a vos quién te trajo? nadie le digo si le digo ahí venimos poquito a poco como la pobreza metiéndonos arrimándonos y ahí vamos y hoy junto al apóstol Ronnie hemos llegado a más de 400 mil personas en Nicaragua ¿cuántos lo entienden? ¿sabes qué? Dios te va a llevar por caminos diferentes toda mi vida he visto negocios si desde los 15 y tengo 55 quiere decir que tengo 40 años viendo gente levantarse y gente quebrar y cuando yo comencé a leer el libro negro vi tanta riqueza y dije yo ¿por qué los evangélicos somos tan pobres? si este libro habla tanto de dinero y hay tanta riqueza en él y vino un hambre a mi vida y un día le pregunté al apóstol y me dice si querés aprender un poco de liderazgo leete a Miles Monroe eso fue hace como 13 años me agarré todos los libros del negrito y me los comí al último después leí los de Kiyosaki me fui por un lado por otro lado y comencé a leer y los últimos 10 años si me he leído 5.000 o 6.000 libros es poco un hambre por leer un hambre por aprender y por buscar el conocimiento cada vez que ha habido un congreso yo he estado en esta casa la primera vez que yo he fallado en 16 años de no venir a una convención ha sido la conferencia de la palabra del año pasado después usted me puede hablar de todas de la soleada que nos fuimos a pegar allá al predio aquella vez que fuimos a adorar ¿se acuerdan? hace como 12, 13 años todos venimos hechos un tomate claro nosotros no sentíamos los nicaragüenses por el airecito fresco pero el solazo estaba fuertísimo nos quemamos fue terrible aquellos días de adoración aquí veníamos porque sabes algo cuando tú adoras todo lo que tú sabes se doblega y comencé a enfocar a estudiar temas de finanzas cuando hace un par de años me llamó el apóstol Juan Balistrelli y me dice quiero que ministres aquí ¿qué voy a enseñar donde Balistrelli? yo digo ese tipo es un salvaje en palabras apóstol Juan ¿y para qué me llama? le digo yo ¿qué puedo enseñar aquí? venía lo tuyo tus locuras me dice Dios te ha dado tu unción y lo que tú haces yo no voy a hacer lo que tú haces me dice porque tú tienes me dice una unción que desbarata la brujería evangélica en las finanzas ay digo yo entonces le escribí el apóstol apóstol ¿y de qué hablo? usted vaya por lo suyo pero ¿sabes algo? este es el año de tu aula de ANRA hay algunos de los que están aquí que van a duplicar en los próximos seis meses sus ingresos vamos dígale al vecino tú eres uno de ellos la gran pregunta de hoy es ¿cuál es la diferencia que tú quieres hacer en el 2016? Dios ha anunciado hay una doble honra hay un año de jubileo pero ¿qué es lo que tú vas a duplicar? ¿qué es lo que tú vas a hacer? hay millones de apps pero hay una que tú es la que vas a aplicar ¿sabes algo? y no creas que el año pasado no creas que el año pasado tú saliste mal tienes que entender algo el diablo va a venir a querer hackear tu cabeza él va a querer meter ideas incorrectas él va a querer meter pensamientos incorrectos él va a buscar por dónde él va a buscar por dónde meter un virus y no ha podido si todavía estás aquí si todavía estás adorando si todavía estás exaltando es porque no ha podido romper aquello tú eres un más que vencedor y tienes que entenderlo que te estás preparando para el mejor tiempo de tu vida que el 2016 Dios te va a sorprender y que vas a tener que desarrollar habilidades porque lo mejor lo mejor lo mejor vendrá en este tiempo para ti ¿cuántos lo creen? vamos de ese aplauso fuerte Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer ¿a dónde tienes tu enfoque? sí Dios envía tú tienes que ver las cosas desde un punto de vista de negocios también Dios envía a dos espías Moisés envía a los dos espías y diez van a ver hombres los mandaron a ver ¿qué cosa? la tierra y diez andaban viendo son musculosos van a hacer fitness los veo que van al gimnasio vea qué hombre más bello se ve que están tomando macrobióticos los tipos andaban viendo hombres ¿cuánto me están entendiendo? parece que le dieron la tarea de estudiar gigantes Josué y Caleb bajo la sabiduría de Dios estaban buscando oportunidades para su vida y dijeron qué buena tierra la que hay aquí qué buen fruto lo que hay ahí lo único que sepa de gigante de que me los tumbo me los tumbo pero eso no es el problema esa es la señal que está en la tierra que Dios me ha dado voy por ella porque tu enfoque va a determinar lo que va a caminar en tu vida lo que atrape tu enfoque al 60% en los próximos días es lo que crecerá espías enfocados en problemas Josué y Caleb andaban de cacería tú tienes que aprender a hacerlo diferente vamos algunos de los que estamos aquí tenemos que darnos un update hay un nuevo programa hay un nuevo programa que está corriendo y usted tiene y usted está con un con un software viejo usted tiene que darse un nuevo nivel en su vida si usted sabe que este va a ser el año en que usted va a incrementar su vida usted tiene que buscar nuevas habilidades hermanos Dios no da por ser evangélico le tengo malas noticias dice que a uno le dio un talento al otro dos y al otro cinco a cada uno por su habilidad si usted no tiene habilidades no espere recibir plata más vale que las desarrolle y el set de habilidades que te llevó hasta donde hoy estás no te va a servir para mañana tendrás que buscar un nuevo set de habilidades vas a tener que buscar ayuda vas a buscar tener que buscar la ayuda de tutores porque sabes algo lo mejor está por venir a tu vida en primera de Samuel 16, 18 mencionaron sabe tocar el arpa es un guerrero poderoso y Dios está con él ya vieron primero que era sabe tocar el arpa aquí son bravos a la adoración segundo es un guerrero no me diga que esta casa huele a pólvora aquí siempre están en batalla y Dios está con él usted ve las características davídicas en esta casa pero sabes algo lo que Dios estaba con él lo vieron hasta el final porque primero van a ver tu trabajo van a ver las habilidades que hay en ti van a ver que eres bueno a la batalla y hasta después se van a dar cuenta que Dios está contigo hay gente que creen que por andar la Biblia bajo el brazo se van a dar cuenta que son de Dios yo te voy a decir algo yo he estado con todo tipo de personas y he visto cualquier tipo de cosas alrededor de mi vida y sabes que yo me he dado cuenta de algo cada vez que tú subes a otro nivel como que los oídos se tapean aprende aprende a mantener tus oídos abiertos porque en la medida que vas creciendo van a venir oportunidades de personas que vendrán a distraerte y tú mantén el enfoque y determina cuál es la voz que vas a escuchar una persona poco sabia hará de su negocio solo para producir dinero produzca servicios deje de criticar el día de San Valentín hay que se coman a Valentín ellos pero si ellos quieren regalar pan véndales el pan no es eso lo que hacen los judíos ellos no creen en Jesucristo pero venden los juguetes para Navidad porque ellos dicen la transferencia de riqueza viene de esa forma Dios no va a saltar a nadie para darte dinero Dios no lo va a hacer de forma ilegal la forma legal que Dios va a hacer para transferirte riquezas es a través de los negocios así es que más vale que aprendas de negocio tienes que creer que Dios es un Dios de milagros tienes que entender que Dios quiere sanar tu deuda pero tienes también que entender que la deuda es un mal hábito que está en tu corazón y debe de ser corregida por eso hay gente que Dios no le va a corregir su deuda porque si se la corrige hoy mañana regresará al mal hábito de endeudarse ay Dios una pregunta para ustedes ¿cuántos tienen negocio? hay bastante gente de negocios vamos a poner algunos principios en el tiempo que me queda ¿tienes consumidores o clientes? consumidor es cuando uno va al McDonald's o a Burger King ¿cuántas hamburguesas quiere? cuatro ok grande o pequeña la salsa está a aquel lado la gaseosa se la sirve allá next el que sigue no hay relación es un consumidor un cliente primero hola ¿cómo es tu nombre? ¿tu nombre? Magali hola Magali ¿cómo estás? tu marido tus hijos ¿por qué? porque lo primero es la relación ya si llegó al negocio seguro me va a comprar pero primero tengo que atenderlo porque el éxito del negocio está en el servicio y en la relación la gente será fiel a la gente no a los productos y cuando tú en tu teléfono anotas ¿cómo se llama el perrito de ellos? ¿cómo se llama su hijo? tú le preguntas cuénteme ¿usted tiene perrito? ¿no? ¿usted tiene perro? ¿cómo se llama? brownie dijo brownie y inmediatamente se rió ¿por qué? ¿y cómo está el brownie? porque ella se acuerda de un perro que ella ama entonces yo me estoy relacionando con ella por lo que ella ama no por el dinero que anda en la billetera y cuando yo me relaciono con ella ya me saluda tu perrito el otro día me dijiste que estaba medio enfermo como me alegro que está bien imagina si es por el perro ahora por la gente no sé si usted lo está entendiendo yo le voy a decir algo ahora si yo tuviera que darle un regalo a usted usted tiene familia hijos, nietos tiene si yo tuviera que hacerle un regalo ¿a quién le gustaría que se lo haga? ¿a usted? ¿a su hijo? ¿o a su nieto? a su nieto ¿verdad? ¿a su hijo? ¿sí verdad? si usted entiende esto usted se va a bendecir hoy Charlie entonces cuando yo hago un servicio a tu vida tú me pides que repare el techo y yo llego a repararte el techo de corazón te digo estas láminas se pueden reparar estas otras no hay que cambiarlas te voy a cobrar un precio justo tienes que entenderlo yo quiero que tú quedes bien si quieres no me pagues ahorita esperemos a que venga la primera lluvia estoy tan agradecido que me hayas llamado yo comienzo a relacionar porque quiero solucionar el problema de la gotera para que duermas bien y mañana vengas y en el tiempo de adoración veamos un tiempo de gloria extraordinario ¿qué pasa? yo estoy atendiéndolo a él como cliente estoy interesado en el servicio quiero 100% satisfacción el único problema es que él es un hijo de Dios todavía no has entendido que cuando tú atiendes bien a un cliente ¿tú agradas a quién? ¿por qué cree que se llama servicio al cliente? ¿y por qué se llama servicio de adoración? porque los dos son un servicio y la única forma que tú sirvas es de rodillas y si tú no tienes una actitud como servir de rodillas a la gente tú todavía no has adorado hermano yo solo me arrodillo delante de Dios ¿quién dice? el señor se arrodilló delante de doce vagos para lavarle los pies para servirles porque tú no puedes servir a la gente si tú trabajaras en una zapatería ¿qué tienes que hacer para probar el calzado? arrodillarte ¿sabes qué significa bendición? rodilla y cuando tú atiendes a la gente sea cristiano o no sea cristiano de todos modos los dos son hijos de Dios aunque uno no vaya al cielo no quiero no quiero meterme en temas doctrinales pero quiero que entiendas algo que cuando tú lo atiendes hay un Dios que se agrada y hay un Dios que te recompensa ellos te pagarán un salario ellos te pueden pagar una comisión por tus ventas pero hay un Dios que te agrada que es recompensador y galardonador de los que le buscan y le sirven a sus hijos el problema es que estamos demasiado enfocados en la gente en sus recursos y en las ventas y no en la tensión montese a un avión y le aparece una aeromoza adelante falsa su sonrisa usted llega a comprar una tienda pase adelante uy tan feo porque no hay sinceridad y el corazón del cliente lo percibe y dice ay no aquí no compro no sé algo no me gusta el zapato está bonito pero vámonos para otro lado ¿cuántos me están atendiendo? Dios está viendo las intenciones de tu corazón deja de estar enfocado en la billetera de la gente y en la comisión que te vas a ganar por eso debes de arreglar tus finanzas debes de aprender a hacer un presupuesto el 97% de los cristianos no hacen presupuesto y el Señor Jesucristo dijo nadie se atreva a construir una torre si antes no calcula los gastos lo siento usted no está construyendo una torre pero está construyendo un nuevo mes nadie se atreva a vivir su próximo mes y antes no hace un presupuesto no vaya a ser que llegue a medio mes y sea avergonzado ¿y a cuánto nos han llegado a avergonzar? se llevaron el televisor se llevaron el esto porque no teníamos con qué pagar no sé si lo estás entendiendo porque queremos ver que ahí dice no estamos construyendo torres pero usted puede agarrarlo y acomodarlo tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio más el necio todo todo lo derrocha eres sabio o eres necio si no te gusta el versículo hágalo lo de los testigos de Jehová arranca en la página es que hay gente que quieren hacer su Biblia ¿no? nos están hablando de un año nos están hablando de un año extraordinario eso es lo macro ahora ¿qué vas a hacer tú para que este 2016 sea diferente a tu vida? 85% del éxito que tú vas a tener este año ya él dio la palabra él ya en los aires lo dio por un hecho ahora 85% del éxito estará en tres cosas uno dirección clara hacia dónde vas este año no es este año voy a bajar de peso cuántas libras vas a bajar de peso este año voy a pagar tanto de deuda pon cuánto vas a pagar de deuda este año voy a ver solo una novela en vez de tres pon que vas a ver solo una novela no es que hay gente que es novelera olvídese ahora hay novelas nuevas chinas y todas cosas raras ¿cuántos me están entendiendo? dirección clara segundo equipo correcto saca un montón de vagos de la gente que te rodea saca la gente tóxica que llega a tu negocio ya viste la cosa cada vez está más horrible y este presidente que ni sube ni baja no se sabe ni para dónde va usted responsable de su economía no de la economía del país vaya y ponga en orden su casa y deje que el hombre ponga el orden en la casa de él deje de criticar lo ajeno cuando usted sea fiel en la administración de su casa Dios lo va a poner a administrar el vecindario y cuando sea fiel administrando el vecindario Dios le va a poner el cantón pero deje de criticar lo que el otro hace porque usted es responsable de su economía no de la economía del país ¿a cuánto le gusta que le hablan del profeta Elías y del Iseo? ¿aquí saben de eso o no? ¿qué dicen? ¿me atrevo o no me atrevo? ¿qué dicen ustedes? el Iseo va más aburrido que nadie en esta vida detrás de doce yuntas el tipo aburrido no le sirve para nada a la vida arando todo el día tragando polvo ¿cuántos saben lo que es eso? doce yuntas veinticuatro bueyes tirándole polvo sudor encima y los bueyes van haciendo pupú todo el camino o sea el polvo se revuelve con caca y el tipo va que es un ladrillo quieso de tanto eder dan las seis de la tarde y se va a dormir perdóneme la Biblia no dice que era dueño de nada dice que trabajaba en la doceava yunta no dice que era dueño ni que era hijo el dueño ahí estaba el resto dejémoselo los que saben de esto como el apóstol Romy usted le pregunta después a él ahora dígame hermano usted no ha abierto la Biblia dígame no ha abierto la Biblia vaya a leerla a su casa usted no esté creyendo que va a tener una vida exitosa con la cucharadita que le dan en la iglesia y él va caminando aburrido pero como aquel hombre mal geniado nunca entendió Dios le dijo ya no te aguanto el carácter anda y dale el manto a Eliseo y quien es ese un tipo que está orando ahí y llega le pone la mano encima y aquello se le se le transforma totalmente la vida y cuando aquello ocurre en la vida de él el hombre agarra los arados y los quema ya están los evangélicos vamos a quemar la empresa no quemes nada déjate cosas lo que vas a quemar son las viejas formas de hacer las cosas algunos malos hábitos financieros que tiene tendrás que quemarlos algunas relaciones tóxicas alrededor de tu vida tendrás que quemarlas incluyendo al buey hay algunas cosas que tendrás que quemar porque sabe este hombre no tenía visión no tenía futuro lledía como el infierno no tenía nada y cada vez que quería ver el futuro era el trasero de 24 bueyes lo único que miraba que visión podía tener ese hombre ninguna y si aparece un profeta le tira la locura y le dice me voy con vos y el tipo anda con él 20 años y de repente le dice yo me voy se acaba esto bueno y ya me viste que querés que te deje de director de recope hablarle o que te de la caja rural vos sabés que en la caja del seguro vos sabés que siempre hay plata si o no o algún puestecito en el ejército o presidente de la asociación evangélica de aquellos tiempos que era la compañía de los profetas el tipo como lo vio que era así pero que va 20 años caminando con un profeta te cambian la vida y el hombre le dice como que me estás ofreciendo puestos oiga el que no tenía visión oiga el empresario que no entendía nada y andaba aburrido oiga el hombre que no podía hacer nada y le dice sabes que yo lo que quiero es una doble porción de eso que está sobre ti la visión había cambiado y su capacidad y su anhelo estaba por más ¿tanto lo entienden? solo voy a decirles algo más de Eliseo Eliseo ya comienza a ser el profeta de Israel pero no tiene fama todavía no tiene muchos seguidores en Facebook en Twitter le siguen pocos no ha abierto cuenta en Instagram el tipo va suave todavía todo mundo se acuerdan del profeta aquel que hacía descender fuego que mataba a profetas de Baal y toda esa cosa el hombre sabe eso y de repente van tres reyes medio zancochados a la guerra van y van en su asunto y van a la guerra yo no me acuerdo ni quienes son uno de ellos era Osafat y de repente se meten a problemas se quedan sin agua se quedan sin provisión y uno de ellos pregunta y dice y habrá profetas por aquí porque hemos andado caminando en nuestra propia fuerza hemos andado haciendo las cosas en nuestra propia en nuestro propio conocimiento y parece que se nos movió el piso no habrá profetas por aquí y se acuerdan dice había uno que servía porque se acordaron de de liceo porque servía sigo oyendo la misma frase o no vamos los que tienen negocio están sirviendo y está generando recursos alguien me dijo a mí yo no sé para qué predica tanto si yo de todos modos no quiero nada desnudo vine y desnudo me voy yo dije todo lo que le iba a dar a ella señor dámelo a mí además sabes que eso es egoísmo porque cuando tú puedes conseguir más recursos tú puedes ayudar a una persona más cuando tú dices no necesito más porque solo estás pensando en ti mismo y no en más gente y este hombre de quien estaba hablando del liceo ah bueno entonces comienzan a buscar y dicen por ahí anda uno que le vertía el agua ni siquiera el nombre tenían de él y cuando le dicen eso el hombre llega yo te voy a pedir que me haga un favor Charlie solo un momentito con el piano no vamos a tocar nada hoy apóstol solo es un momentito para que usted vea lo que hizo aquí se le va a dañar la doctrina a algunos si el apóstol no me baja en esta estamos bien estamos con mire predicar de lías y del liceo aquí es como un atentado el hombre ha hecho 70 libros de eso pero es mi visión es lo que Dios me ha dado como una gracia déjame amarte con lo que sea he visto resultados extraordinarios donde voy hoy influencio por más de 400 millones de dólares a hombres en las naciones sabes mi anhelo hoy apóstol ya no es si tengo mil o quinientos en mi ministerio permíteme influenciar el primer billón de dólares en América Latina tocando el corazón de hombres claves en las naciones que están tocando y teniendo buen suceso en su economía ¿quién? un fracasado porque no es donde fracasaste sino en que te estás convirtiendo con tu fracaso en que te has convertido con tu éxito porque no es lo que vives algunos están pidiendo quita la presión de mi vida y Dios dice nada papá yo no quito la presión porque yo no estoy interesado en tus circunstancias estoy interesado en tratar con tu corazón y el hombre lo entiende Eliseo llega y lo queda viendo y le dice ¿tú crees que no te conozco? ¿cuál era el hijo el que era el hijo de Jezabel? ¿cómo se llamaba ese? ahí está uno de los tres que era el hijo de Jezabel uno de los reyes acá tú crees que no te conozco desgraciado tu madre amenazó a mi padre el profeta si fuera por ti yo jamás vengo aquí porque el que está contra mi padre está contra mi vida y yo tengo dignidad y todos los guardaespaldas cargan las armas más inmediatamente porque el profeta es un insolente cualquiera que llegó a una entidad de gobierno lo que hace es dar palabras de bendición y este profeta joven el día de su promoción llega con las armas desenvainadas este Eliseo era un bárbaro y viene y le dice por ti nada y vos Josafat más vale que busques el camino de Dios porque ¿quién te manda andar con esta gente que está desenchufada? ¿quieren una palabra? ¿quieren una palabra de Dios? ahora paras ¿quieren una palabra de Dios? ¿quieren? busquenme un arpa dicen que en el original era un arpa un hombre con una guitarra en cualquier autobús lo hallamos pero este loco pide un hombre con un arpa porque necesito un tañedor que venga con un arpa ¿por qué? porque no es lo mismo decirte Sandra el mejor tiempo viene para tu vida ahora hagámoslo con el piano Sandra yo creo que todo lo que has hecho de corazón es bueno pero lo que Dios tiene como una recompensa para ti para tus hijos y para los tuyos Dios vendrá al encuentro de ellos y será diferente ¿cuál soy yo mejor? ¿sabes qué es lo que hizo? yo estoy oyendo a Dios dijo el profeta el problema es que ustedes que se han enfriado no entienden y necesito crearles un ambiente a ustedes para que entiendan que es Dios quien les está hablando y les dice ¿saben qué? los años anteriores fueron buenos hasta el 2015 fue bueno la adoración y sé que algunos tienen poca fuerza por lo que han estado viviendo en este tiempo hay otros que están casi que desmayando hay otros que están por tirar la toalla y ves del profeta y dice lo que deben de hacer en medio de los 70 días aunque no tenga fuerza aunque no tenga agua cava zanjas cava zanjas porque aunque no haya lluvia aunque no haya nube aunque no haya viento yo llenaré de agua los estanques de tu vida este hombre confronta a tres reyes y les dice hay que cambiar de actitud crea un ambiente de adoración no por él él es un profeta él no necesita el ambiente él necesita que estos tres reyes sean envueltos en un ambiente de adoración hay algunos que tendremos que venir a esta casa para que ese ambiente traiga claridad para las estrategias de marketing de publicidad que debo de poner señor porque tienes que entender algo la gente lo que dice hermano yo voy a vender negocio voy a abrir una página en facebook nadie llega a facebook para comprar nadie la gente llega a facebook para chismear entonces yo le voy a comer los chisme a la gente ando por aquí estoy comiendo allá entonces la gente me dice ustedes son las cosas de comida pone si no te gusta borrame es mi página me la regaló don mark punto envío ¿me entiendes? la gente llega a facebook por tres cosas para ver videos de gatos para ver en que andan sus amigos y para reírse un rato aunque termina deprimido nunca la gente se mete a facebook para comprar por eso ponle el gato ponle el gato ponle otra cosa y de repente le pones lo que vendes porque si no te van a bloquear tienes que entender que hay un mundo abierto y que las herramientas que funcionaron hasta el 2008 fueron unas pero que el mundo cambió en el 2008 hoy las relaciones las relaciones del juego son diferentes las naciones están bajo juicio y seguirán bajo juicio Dios se prepara para traer el mayor avivamiento sobre sus hijos te va a hacer brillar pero tendrás que prepararte para ello porque a uno le dio un talento a otro le dio dos talentos y a otro cinco talentos y a cada uno le dio según su habilidad si tú te estás endeudando con el medio millón de pesos o de colones que tú ganas el problema tuyo no es de ganar más el problema tuyo es de administración si tú ganaras más tendrías un problema más grande tendremos que aprender a administrar porque la Biblia dice que anda buscando tres personajes buenos administradores adoradores y uno que haga un vallado no anda buscando evangélicos o eres uno de los tres o te la pierdes tú eres un hijo de Dios que se congrega en una iglesia cristiana evangélica pero tu identidad como hijo nunca la pierdas que te la da él deberás de prepararte mañana vamos a dar algunas estrategias cómo crear ese 85% del éxito ¿por qué digo 85% cuando se lo dije a un empresario cristiano un día de estos me digo ¿y dónde está Dios? pues si es que ya Dios habló le digo ya no dijo que este es el año de la doble porción y el año del jubileo él ya lo dio por hecho pero si tú no te preparas no lo hará no sé si lo entiendes pero había un hombre un profeta que llegó con su quipá y llevó su chofar delante de Dios y le dijo mira señor la visión todavía no funciona ¿qué pasa conmigo? y Dios le dice ¿sabes qué? has estado muy activo en la parte de la liturgia pero no has escrito la visión del 2016 vele dijo escribe la visión proclama la visión proclama en tablas y va a haber gente que corra con ella yo no sé si lo estás entendiendo los 70 días son el pretexto para que tú entres a unos avances extraordinarios en tu vida Dios te trae aquí para prepararte es como una escuela de sobrenaturalidad porque tú vas a ver que se abren negocios clientes que se habían ido regresarán proveedores que te dijeron que no te llamarán y te dirán lleva el producto gente que se había ido volverá a tu vida gente que te debía dinero va a regresar a ti te va a decir vengo a pagarte lo que tú creías que habías perdido vendrá a tus manos sabes algo porque Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador Dios te va a sorprender no desmayes no te detengas espera espera en él pero entiéndalo algo imprégnate en adoración y mañana vuélvete a atrever vuélvelo a hacer porque Dios se va a manifestar Dios dice en el libro de Colosenses para ir cerrando todo lo que hagas hazlo de corazón como para el Señor y él te recompensará de los hombres recibirás salarios de mi Dios recibirás recompensas vamos demos un aplauso fuerte al Señor apóstol gracias de verdad vamos póngase de pie y de un aplauso fuerte de un aplauso fuerte y de un aplauso fuerte y de un aplauso fuerte